mañana me linchan bueno me tengo que ir a un corte señor Luis usted todavía está acá porque lo veo abandonado con su esposa sorprendido de la belleza que ha encontrado ahora con un cambio radical y con la felicidad que les brindamos, gracias señor Luis y a seguir chambeando en familia como tiene que ser para salir adelante gracias por compartirme tu historia gracias por estar con nosotros en esta secuencia ¿Qué tal cambio? me voy a un corte y con los huevos y la reina de los huevos regreso inmediatamente con más en el programa en Vilo Fuerte estamos para escucharte escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al whatsapp que aparece en pantalla la temporada de lluvias está por culminar tiempo en el cual las especies se preparan para luchar por su vida los animales deben resolver sus asuntos pendientes antes de que comience la temporada hay jóvenes por criar problemas que resolver depredadores de los cual defenderse valle de agua y fuego en estreno jueves 6 y 30 de la tarde por Panamericana la mejor calidad a los precios más bajos están en Metro aceite vegetal Metro a 8 soles por la compra de 49 soles 90 en Huggies más 2.50 llévate 2 latas de atún Florida Tri-Pack, Coca-Cola, Ita-Cola y Panta botella por 3 litros a 24 soles 90 Metro y Metro.p precios más bajos siempre ahora podrás olvidarte de las manchas y la inseguridad nueva generación de toallas higiénicas para el día nosotras su tecnología Curve se adapta sin moverse curvamente cómoda y segura para la menstruación en todas sus formas nueva tecnología Curve de nosotras Amor, voy a la pichanga justo haré pollado ahorita, al toque por su pollo uy, no corté el pollo ¿y ahora? tranqui, ya no es necesario ¿seguro? por su pollo ¿te agregaste el pollo? el de siempre San Fernando por su pollo las mejores presentaciones de pollo son de San Fernando por su pollo el tradicional pollo entero hasta listo para cocinar 75 años en nuestras mesas San Fernando, una buena familia mi depa necesita un cambio urgente es hora de renovarlo primero un piso vinílico y a buen precio cambio de look para esta pared con azulejos y el mueble este y la cocina azul lila mejor celeste listo depa como nuevo inspírate y renueva tu casa con Zodimac tú eres mucho muchísimo más fuerte que yo perdóname Elisa no dos líneas positivo estoy impensada este jueves mi hija se va a matar no entiendenme mi hija se va a suicidar victoria este jueves a las 4 y 30 por Panamericana Continuamos en Dinos Fuertes señores y todo lo que viene pasando en nuestro país en la Plaza 2 de Mayo ya se vienen concentrando protestantes manifestaciones ahora con un día más con más de un mes ya de protestas continuamos evidenciando manifestaciones y esperando la decisión de un día más sobre el Congreso de la República si nos vamos o no a nuevas elecciones en el Perú pero